Tremendo, con burlando, ¿no? Se hablaba de la risa, muy bueno, muy divertido. Sí, no, burlando de la masa, burlando de re piola. Muchos pensarán que porque el chabón es millonario, tiene la re moneda. No, es re macanudo, mirá que yo lo judiaba todo, pero el chabón se cagaba de risa, no sabés. Me re quiere. ¿Cómo ella está burlando? El chabón me buscó. Él me quería hacer la cosa. Él me quería cerrar con la red, en todos lados. Porque hay que hablar también de un tema que no está bueno, que vos tenés un hijo, que te haces cargo de tu hijo, pero bueno, el padre como que se fue, no se hizo cargo, lamentablemente. No, no, el papá de mi guachín te re encana. Me llamaban de todos lados de entrevistas de acá y allá, corte, porque me decían que si yo le quería hacer juicio del papá de mi hijo. Le digo, ¿qué juicio le voy a hacer? Si el chabón te re encana, le digo. Yo tenía esa cabina por tirar. No, no sabía eso. Me llamaban de todos lados de entrevistas de acá y allá, corte, porque me decían que si yo le quería hacer juicio del papá de mi hijo. le digo, ¿qué juicio le voy a hacer? le digo, si el chabón te reencana le digo bueno, el tema el tema del tóxico es dedicado para el papá de mi huachín para el papá de mi hijo cuando te vuelan los pelos y todo bueno, el tema es para él yo lo dije en una entrevista que era el tema para el chabón y todo, ¿viste? ¿porque sabes que era para el chupo? no no, ni ahí el chuchu es compañero de laburo, nada más pregunta si te dicen de hacer un trío, ¿con quién de esta figura del medio harías un trío? llegué a la torre, digo la torre Barbie, tu abogado burlando burlando Barbie y yo ¿sabes que estos marrenos se la hacen un trío? tremendo aparte de Barbie, una bomba hermosa Barbie es re bonita es una modelo y burlando alto pegazo tiene burlando no sabés burlando de bueno yo le dije a Barbie cuídalo porque te lo saco le dije le dijiste burlando hacemos un juicio de una hacemos un juicio en la cama mal evocado le dije por esto que te digo la calle es prendida banda de cosas ¿me entendés? la calle te golpea es así no, y a mí burlando y Barbie me re quieren ¿me entendés? a mi guachín también te ayudo mirá que lindo me encanta eso y Barbie me re sigue yo la vuelvo loca por ahí con burlando pero ella me re sigue no es para ver es una masa Barbie a mi guachín